Compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en Alpinestartropie, el campeonato de D3 y bueno, el campeonato que ya hemos acabado me refiero y bueno, vamos a hacer el América Rally X Crown a ver que tal va, a ver si mejoramos el tercer puesto que hice en Cluman Shield en Finlandia y bueno, vamos al Mesh El Rally Cross es una frenética competición con varios coches en el circuito Las pistas son sprints cortos de una mezcla de distintas superficies para disfrutar de una trepidante carrera Los coches son ágiles y rápidos, con que aquí se trata de adelantar Sé el primero en llegar a la meta y la gloria es tuya Vale, pues sencillo, yo creo que sea más fácil que en el... espero que sea más fácil que en el... La conducción bastante más fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver el coche que cogemos El Ford RS200 Rally X O el Subaru Impreza WRX STI Rally Cross Ford Focus Rally Cross Mitsubishi Lancer Evolution X Yo creo que vamos a coger el Mitsubishi A mí me gusta el Mitsubishi El tema de los Rally, siempre me ha gustado Y así que vamos a ir a por el Mitsubishi A ver que tal va Y bueno, alguna de vosotras me ha dicho que a esto, a ver si podemos hacerlo un like con suscriptores Estás en Michigan Smelter Puede que parezca un páramo perdido, pero en realidad es la clara de algunas de las carreras más estimulantes del mundo Pero voy a hacer un directo seguramente de este juego Así que no hay una sola forma de ganar estas carreras Espera una dura competición Si no me gusta nadie, pues me voy a single player y ya está No pasa nada Yo lo anunciaré a ver si a lo largo de esta semana Por cierto, el próximo viernes vamos a tener, vienes por la noche vamos a tener convoy Así que, he ido preparando Bueno, carrera, participantes, dificultad de ayuda Carrera, ¿no? La dificultad, supongo que estará como en la última carrera Carrera, participantes Ahí los participantes Mohamed Ben-Soulayen Son reales, eh Mohamed Ben-Soulayen es de hecho el hijo de un millonario de estos del petróleo Craig Stewart, Pelugi, Constantini Sig Cristiansen O sea, seguramente estará ahí por enchufe Créame, Halliday lo ha puesto el papi con billetes Henry Sarinen, Dimitri Simesky Bueno, pues a todos estos van a quedar ahí como lo veis Por detrás mío Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Fuera de la coña Y a ver lo que sale Dificultad, bueno, empiezo ya La dificultad está como lo he comido en el anterior vídeo O sea, si queréis ver la dificultad que está, no me acuerdo como está Si queréis verlo, solo tenéis que ir al anterior vídeo Que salía No me conozco el discreto para nada Y eso a lo mejor hace que lo tengamos que repetir un poco Vamos a tomar esto como tomar el contacto Que parece que me va mal Lo que no sé dónde está el saltado ese Así es, me voy a dar a entrar Madre mía, es complicado, ¿eh? Vale, 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 vale Así es que la guía lo hace bastante mal en la curva, ¿eh? Porque es muy fácil colando en la curva Tiene velocidad punta, pero en la curva Lo hace bastante mal Y a mí me iba a mirar para tres Ya he medido yo un poco Ya no sé cómo está el saltado, no sé Ya está, tercero Pero no he tenido que hacer saltado Ha sido increíble Tienes que enseñárselo al mundo Ponlo en YouTube Tercero otra vez, macho Me parece que estoy abonado al tercero Voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez Vamos a darle otra oportunidad Ponlo en YouTube Eso es lo que voy a hacer Me ha leído la mente Ponlo en YouTube Oye, comentario ahí, YouTuber Que no habéis visto ningún juego, ¿eh? Bueno, vamos a darle carrera A ver si puede ser Voy a llamar a muerte A saco, mejor dicho Ya, yo voy a muerte, sí Para matarme yo Vamos, coño No, mierda Le quería encontrar el exterior No me comienzo, culo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Se ha ido, se ha ido Vamos, por el interior A ver si lo pillamos también al interior Vamos, por el exterior No, no, no No, no No, no No, no No, no Voy, voy, voy He sido bastante más agresivo en esta carrera, ¿eh? Es que bueno, los rallycross son agresivos, ¿eh? No nos engañemos Ahí he visto Buenas empujones, ¿eh? Los rallycross Bueno, pues, a ver si que Sí que he triunfado Poco justo Es decir, porque He tenido un mixto que al principio he perdido algo de tiempo Pero bueno Ya sabía mejor cómo era el circuito Tampoco he ido tan conservador De hecho he ido agresivo Y bueno Primero No vale igual para el primero Bueno, vamos a ver Acaba de machacar en rallycross Tú Solo tú Seguro que era tu primera vez en rallycross Porque parecías un profesional Oh, gracias, chica Pues no, no era mi primera vez Lo he corrido en otros juegos Pero sí, he corrido un poco Para que no me engañes Venga Aparte soy muy noob No olvidéis que soy noob Nivel noob Bueno, me han dado un logro De asistencia es inútil Bueno, y aumento de reputación Y bueno Mi primera victoria en el juego A la segunda, eso sí Con esport Con esport está interesado en ti Echa un vistazo en tu diseño Y oferta de equipo Eh, David Que has conseguido la clasificación Mantén la concentración Y los ojos en el premio Bueno, pues vamos ahora A esta Venga, vamos a hacer otra No sé si terminaste A lo entero Es que, bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como Eh Como Estos son dos etapas Por lo tanto Seguramente La última La tenemos que dejar Para otro video Bueno Eh Brembo Racing Team Eh Fianza of Roar Este coche me encanta Estrato El Abarth Un Abarth antiguo, eh No había visto ninguno Los Mercader Fiat A un Abarth también Eh Y esto está no bloqueado Supongo A ver Hasta el final Si acaso El War Racing Bueno Eh Vamos a poner Vamos a coger Estrato No sé si era muy difícil De llevar Puede ser Adjetivo Extracción De recuperación De 50 200 200 Ah Espérate Que este Me da más Objetivo Extra 2250 No se voy a llevar Estrato Yo quiero llevar Estrato Coño Me gusta este coche Aunque lo voy a ver Por dentro Pero bueno Mira que chulo Me encanta este coche Estás en Kenia Una del rally Solo hay una manera De describir esta prueba Al rojo vivo Ahí fuera la temperatura Es asfixiante Y ese terreno difícil Va a dar Tengo mucho trabajo Que no me acuerdo Se llamaba El ancia de toda la vida Chiquitico De los rally Y el extrato Bueno Carrera Vamos al lío No sé cómo saldrá Ya digo Que no conozco los circuitos La pena es que no estoy corriendo Los corrí en su época Ya cuando salieron En el Gizmo 360 Pero eso hacía mucho ¿Qué es esto? Paisaje así de desierto 40 Media derecha 100 A la izquierda Para media izquierda Dentro Media derecha Se cierra el asfalto Paisaje izquierda 40 Horquilla izquierda Esto es posible El mejor del mundo Pero además Se nota bastante En el tema de la conducción Que está más adaptada Para todos los públicos Media derecha Larga 40 Fácil derecha Por Roma 60 Fácil derecha 40 Media derecha Para horquilla abierta Izquierda Larga Para media derecha Horquilla izquierda Por tierra Por tierra 100 Por puerta estrecha A la izquierda 40 Media derecha Para fácil izquierda Fácil izquierda Y ahí Porque he ido mal Porque he ido mal Man instalado Fácil izquierda Salto Loma Para Salto Loma Media derecha 40 Salto 40 Para horquilla Izquierda 60 Fácil derecha Adentro Media izquierda No atajes A meta Hostia Trompo Trompo No Al final ya Al final Al final No quiero usar Flashback Bueno Eso lo he hecho Primero La verdad Es que yo creo Que iba bastante Bien hasta Hasta ese Trompo Por muy poco Eh Uff Por muy poquillo Casi me cuesta Perder El primer puesto Ese Trompo No me explico Cuanto Habrán perdido Los otros Pero yo Sin conocer Mi circuito Tendré que mirarle Seguramente Subir un poco La dificultad La próxima No me acuerdo En que dificultad Ahora lo miramos Pero bueno Hasta acá Este vídeo Y ahora lo vamos A hacer así Luego he bloqueado Ojo Con la chapa Vale La verdad Es que el coche Es una Pasada Creo que era De la serie B ¿No? El Trato Eh Dificultad Ayuda Eh Experiencia Personalizado Justo avanzado Ayudas No 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 Regulador No Es que está Todo Dificultad Lo único que tengo Es el 3 Pero vamos Que el 3 Sería menos Como normal ¿No? Vamos a dejarlo así Ya en el próximo Si eso Lo subimos al 4 A ver Como está Pero ya lo vamos A dejar así Pero bueno Tampoco es fácil Que está Normal Más Que el 2 El 3 El 3 Lo único que está El 3 El 4 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 60 asalto 60 fácil derecha bache en pista 60 fácil izquierda se cierra para horquilla derecha para fácil izquierda la izquierda por roma fácil derecha para media izquierda se cierra media derecha fácil izquierda para media derecha se abre sobre reja para media izquierda fácil izquierda y hostia hostia de aquí es que no la había visto 60 horquilla derecha vamos a terminar así a ver la he cagado totalmente 40 salto para media izquierda y el superto es un poco frío alguna vez después bueno se ve bien 40 parece que me ha trompeado también para la derecha salto para fácil derecha en salto bueno la conducción es fácil 60 fácil derecha para media derecha 40 fácil izquierda a la derecha en salida 40 por puerta estrecha meta de ahí a ver segundo estoy por reiniciarlo eh por si podría haber hecho mejor pero vamos a reiniciarla aquí nadie a mi nadie ve ¿no? nadie mira así que ahora que no mire nadie vamos a intentarlo de nuevo a ver si no la cago donde antes porque vamos a decir que yo creo que la he hecho bastante bien excepto por eso ahora que me conoce un poco más el circuito a ver si ahora a ver en teoría los pilotos corren conociendo el circuito ¿eh? lo que pasa es que yo me conozca un poco el circuito por lo menos fácil derecha 40 gran salto media izquierda para fácil derecha 40 fácil izquierda fácil derecha 60 fácil izquierda 60 fácil izquierda se cierra para porquilla derecha todo va a mover para fácil izquierda 60 ahí le tomamos a la izquierda me he perdido mucho eh fácil derecha fácil derecha para media izquierda se cierra media derecha y sigue perdiendo fácil izquierda para media derecha se abre sobre reja para media izquierda fácil izquierda 60 horquilla derecha ahí atrás hay ha sido antes me voy a romper 40 salto para media izquierda 40 a la derecha en salto para fácil derecha en salto 60 fácil derecha para media derecha estamos llegando ya 40 fácil izquierda a la derecha en salida 40 por puerta estrecha meta se nota que esta vez ya me lo conocía un poco me tengo metido al revés también eh pero bueno hemos sacado un huevo de segundos tenemos que subirlo un poco a desgruta vamos a intentar en el siguiente vídeo subirlo al 4 lo que esperaba siguiente te estás haciendo un nombre rápido hemos sacado casi 10 segundos al 8 segundos al al segundo y y y bueno a ver el el que no corría este ahora bueno chicos pues creo que lo voy a dejar aquí ya espero que os haya gustado a ver si para la próxima le subimos un poco de dificultad y se nos sigue dando bien un poco también iremos mejorando porque ya respecto al anterior vídeo pues también la conducción también le pilla un poquillo más aunque no he practicado pero ya tenía más confianza porque en el anterior vídeo no sabía lo que me iba a encontrar y aquí pues pues sí bueno nos queda esta última prueba así se hace campeón te clasificas para la final y coronas el podio eres imparable parece tiene una sorpresa guardada para ti tu propio no te cargues la sorpresa cristian gracias juan si sigue corriendo y esta será manoli y esta será manoli bueno por lo dicho pues a ver si me gusta también el dejo en oro que es interesante pero bueno de momento en el próximo vídeo va a ser en la final y nada chicos espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao bienvenido al canal de noel dame un me gusta y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel noel dame a like and subscribe favorito and you see want to see y y diriri y